Desde hace unos años para acá, hay mucha gente que dejó de pensar que ir al psicólogo era un tabú. En Argentina predomina bastante lo que es el psicoanálisis, que es la terapia que todos aquellos que fuimos al psicólogo hemos hecho alguna vez. Y también predomina en la formación de la mayoría de los psicólogos acá en Argentina. Pero hay otras terapias, como por ejemplo el TBT o TBT en inglés, que son muy interesantes. En mi caso yo la había escuchado sonar, pero no la conocía y me pareció muy interesante. Acá con nosotros está Lucila Petroco, ella es terapeuta TBT, es psicóloga y también es especialista en trastornos de alimentación. ¿Cómo estás Lucila? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Bueno, contanos un poco, ¿qué es el TBT? Bueno, como vos lo dijiste, las siglas son en inglés, pero la traducción es terapia dialéctico-conductual, que es una terapia que dentro de las corrientes de la psicología se dice que es de tercera ola. O sea, es una de las terapias como más recientes y su base es conductismo, ¿sí? O sea, opera en modificar la conducta porque se cree que modificando las conductas o adquiriendo nuevas conductas más habilidosas o asertivas, la persona va a poder modificar emociones y pensamientos. Digamos, es como que en psicología hay una trilogía que es conducta, emoción, pensamiento y depende de donde vos abordes o donde vos trabajes, una cosa va a modificar los otros elementos también. ¿Es lo mismo que la terapia cognitiva-conductual? Parte de ahí, digamos, todas las que son terapias de tercera ola tienen una base en lo que es la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, pero la diferencia es que TBT tiene un repertorio de habilidades, se le dice, que se le enseña al paciente, en adquirir justamente herramientas, habilidades, que nos referimos a nuevas conductas, en ciertas áreas principales, en lo que son la regulación de las emociones, en lo que es las habilidades en lo interpersonal, en los vínculos, en la asertividad, en comunicación, validación, como que tiene un repertorio muy amplio en enseñar habilidades en esas áreas. Me pasa mucho cuando hablo con conocidos o con amigos, o inclusive a mí, que en mi caso hago psicoanálisis o conocidos que también lo hacen, que la conversación es, bueno, hago psicoanálisis, hago terapia, hablamos de este tema que tal vez me angustiaba, me generaba ansiedad, me generaba X cosa, y sé de dónde viene. Bueno, viene de mi infancia, de un trauma del pasado. Ahora, muchos me dicen, bueno, me digo como que me quedo ahí, ¿no? Como, ¿qué puedo aplicar? Por ejemplo, conocidos que tienen ansiedad, ¿qué puedo aplicar para mi día a día, no? Con la ansiedad. Sienten que con tal vez el psicoanálisis o otras terapias, quedan como en stand-by. Bueno, sabemos de dónde viene, es muy importante, pero como en ese día a día del proceso, ¿no? Quedan como ahí. Claro, como, ¿qué hago? Ya sé de dónde viene, pero ahora, ¿qué hago? Claro, claro. Sí, lo que tiene el... A ver, bueno, yo estudié en la UBA, la UBA es 100% psicoanálisis. Entonces, yo tenía esa formación, después tuve que hacer posgrado, formaciones, etc. Y eso es cierto, el psicoanálisis indaga mucho sobre la raíz del problema, sobre el pasado, sobre vínculos del pasado, etc. Pero quizás no tiene esto de la herramienta más práctica. Claro. Y la terapia cognitiva-conductual o DBT, sí, te dice, o sea, bueno, cuando tenés ansiedad, o sea, primero se basa mucho en el registro. Si no sé qué es lo que me pasa, mucho menos lo voy a poder cambiar. Claro, claro. Entonces, bueno, ¿cómo te das cuenta que tenés ansiedad? ¿En qué parte del cuerpo la sentís? ¿Tenés rumiación? Rumiación es cuando tenés muchos pensamientos intrusivos, que es como preocupaciones constantes. Primero es como, es ese registro, digamos. Bueno, la gente suele venir al consultor y te dice, siento mucha angustia. Bueno, pero, ¿qué es la angustia? Es un estado de tristeza agudo, digamos. ¿Dónde lo sentís? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que dispara esa angustia? Es como que, primero se hace una secuencia, que en DBT se llama análisis en cadena, también a veces, donde se va paso a paso qué es lo que disparó ese estado emocional, qué estímulos, qué situaciones, te peleaste con alguien, bueno, qué de esa discusión detonó, gatilló que te sientas así. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Bien, o sea, tendríamos como un comienzo similar al psicoanálisis, digamos, de buscar de dónde viene, pero después se nos da ciertas herramientas para el día a día, digamos. Exacto. Trabaja más como construyendo objetivos, como puntualizando el problema. O sea, vos venís a la consulta, ¿qué es lo que querés trabajar? Y que me pongo muy ansiosa cuando tengo que ir a trabajar. Claro. Bueno, y ahí se empieza como a indagar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué situaciones te ponen nerviosa en el trabajo? ¿Cuando tu jefe te dice tal cosa? ¿O cuando un compañero te mira de tal manera? O sea, como que se empieza a secuenciar, a especificar, a desmenuzar cada vez más. Porque la gente viene con una idea muy amplia de lo que le pasa. Claro. Y se ayuda primero a poner en palabras, a desglosar y especificar bien, porque ahí vamos a ver qué herramienta quizás te ayude. Bien. ¿Y cuáles son las herramientas? Se divide como... O sea, DBT viene de una psicóloga estadounidense que se llama Marsha Lindham, que ella misma tenía varios diagnósticos, bipolaridad, trastorno límite de personalidad, estuvo internada. Y ella, a partir de lo que le pasa, empieza como a idear toda esta teoría. Tienen un manual, que es el manual de habilidades, que se divide en varios módulos. Habilidades interpersonales, de regulación emocional y de mindfulness. Se enseña mindfulness, que es conciencia plena. La base es, más que nada, mindfulness, que es una práctica oriental. Tiene base en las teorías zen, del budismo, de todas esas prácticas orientales. Y se basa en anclar a la persona en el aquí y ahora, en el presente. Después, se enseña por módulos, habilidades en lo interpersonal, comunicación asertiva, validación. Y ahí se desglosa específicamente cada habilidad. Y el más importante, o a mi criterio el más importante, es el módulo de regulación emocional, que tiene tolerancia al malestar, tolerancia a la frustración, herramientas en crisis. Y es muy amplio, digamos. Claro. Me parece muy interesante, bueno, te escuché a vos también hablarlo y averiguando el tema también, este concepto de desregulación emocional. Como que siento como que entiendo por dónde va, pero como que no termino de definirlo, digamos. O sea, no sé si pasa a ser desregulación regular, un manejo emocional o un no manejo emocional. No sé si viene por ese lado. Me parece como muy interesante el concepto. Sí, ellos se usa mucho el término desregulación emocional. No es un término propio de DBT, es un término que tiene un poco la psicología. Y tiene que ver cuando en determinadas personas hay una alta sensibilidad más que en otras. Es decir, hay personas que son más sensibles que otras simplemente. Claro. Entonces, en esas personas que tienen mayor sensibilidad, frente a determinadas situaciones emociones o eventos externos, que puede ser me pelé con, no sé, con mi novio o con mi novia, o un evento interno, que es más, estoy sola en mi pieza y empiezo a pensar lo que me pasó y bla, bla, bla. Hay una emoción que se dispara muy rápidamente en el tiempo, permanece, es como si tuviésemos una curva. Se dispara muy rápido, permanece en el tiempo muchos minutos de esa intensidad, de ese malestar, y el regreso a la base o a la calma es muy lento, digamos. Eso se le dice como desregulación emocional. Hay una emoción que me desreguló, que rompió toda mi capacidad de control, si querés, de usar herramientas para calmarme o para bajar de ahí. Y a partir de ahí empieza una seguidilla, una secuencia de conductas problema, que se le dice. Que pueden ser de mayor a menor gravedad. Las de mayor gravedad son a veces autolesiones o en caso de los trastornos alimentarios, purgas, atracones. Esas conductas tienen la función de regular esa emoción tan intensa que se disparó. De manera disfuncional, pero tiene esa función, digamos. ¿Y cómo se podría regular esas emociones basado en esta terapia, por ejemplo? En el aprendizaje de otras conductas que logren que esa persona se estabilice, que vuelva a una posible calma o a un menor malestar, pero que no le traiga consecuencias malas, aversivas, digamos. Porque, por ejemplo, las personas que se desregulan con el enojo son las que vos ves a veces en la calle que se bajan del auto a cagarse piñas con alguien, digamos. Entonces, es todo un repertorio de adquirir otras herramientas, otras conductas. Cuando se habla de herramientas es conducta, digamos, para regular esa emoción de manera que no te traiga consecuencias. Pero eso es un proceso y es un proceso largo, digamos. No se aprende un día para el otro. Claro. Porque hay que desacostumbrarse, digamos, de las conductas que veníamos... Y que eran muy funcionales. O sea, son conductas que a la persona realmente le sirven para... Realmente después de esa conducta la persona se siente aliviada, aunque después tenga que lidiar con las consecuencias que tenga que lidiar. Claro. Pero ahí también hay, no solo en psicología, es solo la parte psíquica o emocional. Hay un seteo neurofisiológico también de todo lo que hacemos. Nuestro cerebro aprende que frente a ese estímulo aversivo hice tal cosa, me calmé, entonces me va a llevar a volver a buscar esa conducta para calmarme. Claro, voy a necesitar de nuevo eso, digamos, para sentirme mejor en ese momento. Exacto. Es como fisiológico. En el caso de los atracones o las purgas, o por ejemplo fumar o consumir alguna droga o alcohol, es como que es muy funcional para el cuerpo. Claro. Entonces hay que desarmar esos cableados neurológicos también para generar otros, y eso lleva mucho tiempo. Y en este caso de las herramientas debe haber un montón, obviamente no vamos a hablar de todas, pero para poner un ejemplo, en esos casos donde estás muy estresado, por ejemplo, por cierta situación y estás muy estresado y estás todo el tiempo pensando en eso, y tenés en la cabeza todo el tiempo esos pensamientos, ese estrés. ¿Qué tipo de herramientas se podrían utilizar? O sea, como para ejemplificar o traerlo como más a un ejemplo. Creo que vos te referís como a estar muy rumiativo, como con muchos pensamientos. Bueno, lo que sucede con nuestra mente es que hay que darle tareas concretas para poder dejar de rumiar sobre ese contenido. Siempre lo que son herramientas que implican lo físico generan un mayor corte de pensamiento que si quizás me pongo a intentar meditar o a ver una serie o, no sé, o escuchar música. Vos podés poner una serie para distraerte, pero tu cabeza sigue estando en esa situación y la serie corre de fondo. Entonces, siempre ahí se sugiere prácticas que pueden también ser con la respiración. Se dice que todo lo que es para calmar lo fisiológico, porque si estás rumiativa, quizás también tenés el cuerpo activado, taquicardia, sudoración, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Las herramientas de respiración, la respiración 4x4, de inhalar en 4 tiempos, exhalar en 4, ayuda a bajar 10 cambios y todo lo que implique centrar la atención en algo preciso. Puedo ir a regar las plantas, a caminar, a dar una vuelta, acariciar a las mascotas, también tranquiliza. El contacto, digamos. El contacto, anclarse con los sentidos, es lo que más funciona para dejar de rumiar. Darse un baño, oler alguna fragancia fuerte, o comer algo muy mentolado, picante. Frío, tal vez. Exacto. Bueno, eso hace que tu mente lleve la atención al estímulo sensorial y se corte un poco el flujo de pensamiento. Pero a veces queremos que eso se nos pase rápido. Claro, la solución mágica. Sí, y no va a pasar. Te tenés que dar tiempo. Si estás en una crisis de ansiedad, puedes estar media hora hasta que lográs relativamente ir bajando. Pero, como que a veces la gente prueba algo de esto, cinco minutos, y te dice, no, no me funcionó, sigo igual. Sí, vas a seguir igual. A veces la consigna es que no empeore, que no sigas escalando. Quizás no vayas a mejorar, quizás no te vayas a sentir mejor, pero lo importante a veces es que esto no empeore, simplemente. Bien. Con todo esto del tema de las emociones, me pareció muy interesante una frase que tenés en tus redes, que las emociones son como las olas, que me pareció muy gráfico al entenderlo. ¿Qué papel juega, que es un papel muy importante, pero qué papel juega en todo esto el tema de las emociones? O sea, con esta metáfora. La metáfora de las emociones como olas, por supuesto no la inventé yo, viene de lo que es la psicología también positiva. Las nuevas generaciones de psicología, psicología positiva, de aceptación y compromiso, que tiene una base conductual que viene también un poco de lo que es DBT. Y esa metáfora implica, que también se usa en el marco teórico de DBT, un poco este gráfico que hablamos recién, ¿no? Que las olas tienen un inicio, viste, cuando el mar se retrotrae, tienen un punto álgido cuando sube y rompen, digamos. Y así es como se grafica una emoción. Tiene un inicio, un disparador, tiene su alcance máximo, que vendría a ser la cresta de la ola, donde ahí tenemos que agarrar la tabla de surf y surfear esa emoción, surfear esa situación, para no hacernos bolsa contra la orilla. Y después va a bajar, digamos. Todo, o sea, la ola sube, tiene un máximo alcance y después va a seguir su curso en la orilla, digamos. Si uno se resiste a esa emoción y encima te invalidas, ¿por qué me siento así? ¿no debería ponerme así por tal cosa? ¿Qué sé yo? Eso es acrecentar el malestar. Si uno deja, transita esa emoción lo mejor que puede, en algún momento eso va a bajar. Ningún estado emocional es eterno. En ese transitar, ¿nos referimos a un manejo de las emociones? O sea, ¿realmente se pueden manejar las emociones? Sí, sí, por supuesto. Se puede, requiere mucha práctica. A veces es manejar, a veces es tolerar, porque también tenemos que aprender a tolerar el malestar, que es súper difícil. Es re difícil. Es re difícil. Entrar en contacto con esa emoción que implica, bueno, no sé, corté con mi pareja, voy a tener que transitar un duelo por separación y voy a estar muy triste quizás muchos meses, por momentos más, por momentos menos. Cuando sobreviene esa tristeza, es un poco bueno conectar con esa tristeza, entender por qué estoy así de triste, entender que me va a conllevar un proceso, un tiempo en que esa tristeza deje de estar y aferrarme a cosas que me ayuden a transitar a eso, al entorno, a actividades que me gusten. Todo eso que hacemos nos entrena en tolerar el malestar. No nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos haciendo cosas o para regular las emociones o para tolerarlas de alguna forma. Sí, es como súper difícil, porque es como vos decías al principio, es como que uno se siente mal o le pasan todas estas emociones que generan un montón de cosas que no están buenas y uno quiere como esto de la solución mágica, bueno, que se me pase ya, o este cuestionamiento de tengo que estar bien, también siento que hay mucho como de esto de tenés que estar bien, tenés que estar contento, cómo te vas a poner mal por eso. Eso es invalidar emociones. Claro, esa invalidación de uno mismo. Tenés todo para ser feliz. Tenés todo para ser feliz, cómo te vas a poner mal por eso, no vale la pena. Que siento que son discursos que tal vez tuvimos siempre, o sea, como ya desde chicos, no sé, te íbamos a ir en el colegio y era como, cómo te vas a poner mal por eso, o es solo una prueba. Es lo único que tenés que hacer, y estudiar, y no lo haces. Claro, entonces es como ese discurso, siento que lo venimos como masticando o escuchando desde hace mucho tiempo, entonces, por más que tal vez en este tiempo hay mucha terapia, hay mucha gente que empezó terapia, siento como que eso nos sigue, nos ha marcado de alguna manera. No nos gustan los procesos. Claro. La realidad es esa. No nos gustan los procesos, porque si hablas de proceso, es un tiempo largo que te va a llevar. Queremos, lógicamente, deshacernos del malestar lo antes posible, porque hay gente que tiene, depende de la situación o la historia de vida, de un montón de factores, que el malestar pesa mucho, pesa más que incluso momentos de felicidad. Y al mismo tiempo circula este mensaje que vos decís, que a esta vida venimos a ser felices. Claro. Y es muy difícil ser felices en esta vida, con lo cual hay un mensaje raro ahí. Una de estas corrientes de la psicología, que es la de aceptación y compromiso, dice que venimos a este mundo con dolor y que el sufrimiento es inherente a los humanos, digamos. No es algo que se pueda evitar. Se lidia, se trata, pero esto que vos decís, ¿no? Si hay una situación que es muy dolorosa, ¿cómo pretendo estar bien? Claro. Se trabaja desde la resiliencia y desde poner el foco en lo que la persona sí tiene como recursos, sí puede hacer, sí tiene como herramienta, pero en general nuestro país tiene un foco muy patológico, a veces, de la terapia, o sea, yo misma espero que los pacientes vengan a contarme cosas malas. Y cuando un paciente viene y te cuenta, no, porque esta semana estuvo todo bien, uno como profesional le esperé, bueno, ¿y cuándo viene la parte donde no estuviste bien? Pero bueno, es complejo. Claro. Sí, que inclusive cuando uno va a terapia, a veces pasa que uno dice, no tengo nada que contar, pero en el sentido de, no me pasó nada malo, o por ahí solucionaste algo que por ahí era algo que te venía trayendo muy mal y que estabas mal con eso, que estabas angustiado, y me ha pasado de, bueno, lo resolví y la siguiente sesión es como, no sé. Eso pasa mucho y es importante que vos, que uno entienda que la siguiente sesión tenés que ir a hablar de cómo resolviste y cómo lograste eso. Que eso es, incluso, a veces más importante que hablar de lo que sale mal o lo patológico, porque se trata un poco de reforzar y realzar lo que sí podés hacer, tus herramientas, tus habilidades, tu fortaleza, tu resiliencia, y no solo lo sintomático o lo que no sale. Me pareció muy interesante, una chica hablando de que estaba realizando esta terapia y demás, decía esto justamente, que tendemos mucho a escuchar de, hay que vivir el presente, tenemos que vivir el presente, tenés que estar en el presente, como muy, bueno, los pies sobre la tierra y me parece bárbaro, pero ella decía, sí, pero cómo hago para estar en el presente si estoy todo el tiempo inundada de pensamientos, de pensamientos de qué va a pasar, de pensamientos de qué pasó, de, o sea, cómo hago para vivir en el presente, para estar acá, para preocuparme por lo que hay acá, para ocuparme, sin esta ola de pensamientos que tengo en la cabeza. Mientras lo mencionabas, también se me ocurre que a veces, dependiendo los niveles de rumiación, de ansiedad, de lo que le pase a la persona, si son cuadros de mucha ansiedad, a veces hay que saber que la psicoterapia no alcanza y hay que recurrir quizás a lo que es la psicofarmacología, o sea, la medicación psiquiátrica. En el caso de que no, y se pueda como trabajar con las herramientas de la psicoterapia, anclarse en el presente es una tarea que requiere mucha, mucha práctica. Nuestra mente, o sea, viste, por ejemplo, la meditación, que uno entra primero, te inducís a una meditación guiada, escuchar la música, la respiración, y hay un momento en que tu mente te dice, che, y a la noche qué vamos a cocinar. Entonces uno tiene que forzar a la mente a volver a conectar con ese estado. Nuestra mente va y viene, todo el tiempo. Entonces, si vos pudiste dos minutos conectar con el momento presente, que siempre es anclándose con los estímulos de la situación, con lo que escucho, con lo que prestar atención a lo que la otra persona me está diciendo, prestar atención a cómo está mi cuerpo, cómo está la temperatura del ambiente. Eso te ancla al presente. Volver a los sentidos. Volver a los sentidos. No esperes estar así mucho tiempo. Esa es una práctica que se va como adquiriendo con paciencia. Porque estamos acostumbrados primero a hacer multitasking, y segundo, depende la cabeza de esa persona a estar como muy rumiativos y con la mente en otros lugares. No es nada fácil hacerlo. Claro. Con todo el tema de la inmediatez, de las redes sociales, como que un poco, se nos complica un poco más, siento también, porque estamos como acostumbrados a, bueno, agarramos el teléfono y ya sabemos cómo va a estar el clima, ya sabemos cómo va a estar la semana que viene, cómo va a estar en 15 días. Tenemos como todo muy ya. O sea, y siento que a la hora de querer tener estas prácticas, decir, bueno, voy a vivir en el presente, bueno, siento como que esto, de, bueno, lo quiero ya, quiero que pase esto. Y a la vez, estás todo el tiempo como ansioso de, bueno, lo que va a pasar, bueno, lo que pasó, o sea, como, y rodeado de estímulos. Claro. O sea, sí, sí, las redes sociales depende cuál y qué edad y de qué forma la persona la use, puede como acrecentar la ansiedad en lo que uno ve, no sé, en Instagram, en las historias, en disparar como esto de lo que me estoy perdiendo, de no poder ver más allá de esa foto que se presenta, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de eso que se está mostrando? Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo trabajé en una escuela, así, aplicando DBT, y todos en el aula, los adolescentes tienen celular, les cuesta mucho despegarse, y es una forma también de despejar la cabeza, de alguna forma, o sea, de ese contenido rumiativo que vos tenías, agarrás el celular y un poco la cabeza a veces se despeja. Sí. El problema es que sea la única herramienta que vos tengas para salir de esa rumiación, y a veces hasta la acrecienta con esto que, no sé, anoche tal grupo se fue de joda y yo me quedé en mi casa un viernes sola, encerrada, y ahí acrecienta también el malestar. Pero yo he visto muchos pacientes que me han dicho, bueno, cerré Instagram, no lo voy a usar más y a la semana lo vuelven a abrir. Claro. Es como imposible, digamos, querer aislarse en ese sentido. Pasaba mucho en pandemia, que de hecho se hizo muy conocida, bueno, la red social de TikTok, porque era como, que inclusive sigue pasando, pero era como, bueno, salir un poco de la preocupación de lo que estaba pasando. Me ha pasado, y tengo conocidos que le había pasado también, que era, ya estuve cuatro horas en TikTok, no sé, una cosa así, y no me di cuenta. Y también el hecho de decir, lo necesitaba. O sea, que tal vez suena muy mal, pero era como, necesitaba como apagar la cabeza. Sí. O sea, no estar, ya estoy encerrada, está pasando un montón de cosas. O sea, necesitaba aislarme con eso, digamos. La tecnología y las redes en pandemia nos ayudaron muchísimo a sobrellevar esa situación de aislamiento. Después, bueno, cada quien la usará con más o menor conciencia, pero no es algo que hoy uno pueda prescindir del todo, digamos, sinceramente. Habrá que ver cómo uno usa las redes sociales, identificar si esto me está sumando, si me está restando, y a partir de ahí ver en qué momento dejo el celular y hago otra cosa, o dejo de leer Twitter. Tweet se dice hoy. Yo no uso Twitter. Yo estoy diciendo Twitter. No cambié. No sé, que te hacen mal o lo que sea, digamos. No se puede como, a mí no me gusta generalizar y decir las redes sociales te hacen mierda la cabeza porque no creo que sea así, sinceramente. De hecho, hay mucha gente que, que esto también está en discusión, ¿no? Mucha gente que conoció terapia, conoció ciertas terapias, entendió lo que le pasaba. Por ejemplo, che, tengo ataques de pánico, o che, tengo, después basado en ir a un psicólogo y que se lo confirme, ¿no? Pero me refiero como esta doble cara de que brindó mucha información y brinda mucha información que está buena a nivel de salud mental y demás. Y esta doble cara de no diagnosticarse cualquier cosa. Sí, hay una sobreinformación de repente. Claro. Sí, las redes tienen en su contenido un alcance que está bueno porque llega a gente que no tiene idea de la terapia o de cuestiones de salud mental. Pero a veces sí pasa que vienen personas o pacientes diciéndome, ah, soy neurodivergente, entonces me sobreestimulo y por eso ya se diagnostica con algún trastorno autista o TDAH. Y decís, bueno, no sé, no sé, veamos, me parece que quizás no. Claro. Hay esa doble cara, digamos. Pero bueno, depende del contenido y cómo se usa ese contenido puede tener un buen alcance, claramente. Y volviendo a esta terapia, ¿podrías ejemplificarnos algún caso, obviamente sin dar mucha información, pero ejemplificarnos algún caso como para ver como un ejemplo, para ver las herramientas, como para profundizarlo? Sí. Sí. Yo trabajé varios años en Fundación Foro, que es donde me formé en DBT, que es como una de las instituciones que más promueve el DBT y las formaciones y etcétera. Y ahí tuve una de mis primeras pacientes, que en ese momento era presencialidad siempre. Y llegó a mi consultorio ya en un estado como de medio de crisis. DBT aplica muy bien a ciertos diagnósticos más que a otros. Al trastorno límite de personalidad, trastornos de bipolaridad, en lo que es activación conductual en trastornos depresivos. Pero no funciona todo con todos, digamos, ¿no? Claro. Yo siempre digo, mientras vos tengas dos o tres herramientas que te funcionen, ya está, no te tenés que aprender el manual entero. Entonces, esta paciente llega a mi consultorio, ya como muy ahí en el límite entre desestabilizarse. Y empezamos a hablar y empieza como a desestabilizarse, a desregularse, a entrar como en una crisis de angustia, de llanto. Y yo ahí mismo le enseño lo que son las habilidades de los hielos, que es una de las habilidades para crisis de regulación emocional, que consiste en simplemente apretar un hielo en tu palma de la mano. Eso es un estímulo sensorial muy fuerte y hace que automáticamente se corte el flujo de lo que estás pensando, de lo que te está angustiando. Lo hicimos juntas en la sesión. Y ella, al día de hoy, que todavía la sigo viendo, siempre recuerda el día que vino a mi casa y agarró los hielos y su estado empezó a bajar de ese estado de malestar agudo, a aplacarse y le sirvió. Y a partir de ahí lo usó muchísimo, digamos, la habilidad de los hielos, que actúa mucho sobre lo fisiológico y equivale muchas veces al efecto que tienen las conductas autolesivas, pero sin ser una autolesión ni generar un daño a la persona. En los casos que vos decías que tenían, tal vez, no sé si es consecuencia de las palabras, pero en el caso de autolesiones y demás, ¿se utilizan las mismas herramientas? Sí, tenés herramientas para crisis, se le dice, que es agarrar los hielos o darte una ducha con agua fría o tibia, o mojarte la cara en una bacha con hielos, las muñecas, la nuca. Todo actuando, o sea, vos fíjate que no es una herramienta que te propone calmarte desde la respiración o los pensamientos, porque el estado emocional, la desregulación es tan fuerte que necesitas una herramienta que equipare a ese estado de malestar. Entonces, sí, hay herramientas para crisis y herramientas para no crisis, porque agarrar un hielo cuando no estás a ese nivel de malestar es como... Claro, no, no funcionaría. No. Lo que tiene DBT es que es una terapia donde su origen y protocolo es chanqui, entonces eso hay que adaptarlo a nuestra cultura y a nuestro país y a la población que vemos. Si no, puede ser como muy artificial. Hay una habilidad que es pro y contra, se le dice que es hacer una lista de tal situación o tal resolución, me genera tantos pro y tantos contra, pero tengo pacientes que me dicen, sí, pero yo no voy por la vida en mi cabeza diciendo pro y contra de... ¿Entendés? Como que suena un poco artificial hacerlo a veces. Sí, sí, sí. Y es verdad. Entonces, la consigna es internalizar lo que a vos te sirva de todo esto que se te ofrece o se te puede enseñar. Bien. Y aparte, me imagino, son herramientas que vos das y que después uno puede seguir utilizando a pesar de que tal vez haya tenido el alta con la terapia, por ejemplo. Sí. Son cosas que uno puede seguir utilizando después. Sí, sí, por supuesto. Toda la parte que es mindfulness y toda la filosofía que sostiene esas prácticas es muy interesante porque tiene mucho lo que es la aceptación radical también, que implica situaciones muy dolorosas donde en lo inmediato no se pueden cambiar y toca aprender a aceptar. Y aceptar y tolerar te entrenan mucho en ese camino, que es importante también. No todo es resolutivo. Claro. Siempre queremos resolver y nos enfocamos en resultados y en resolver. Y eso pocas veces se da así, digamos. No es tan posible. ¿Por qué nos enfocamos en eso? O sea, tenemos como una tendencia. Profesionalistas, digamos, como sociedad. Claro. Vos ves, no sé, alguien que arrancó una carrera universitaria o arrancó algún proyecto laboral o algún proyecto de todo tipo y está pensando en la meta. Si estás enfocado en la meta, te estás salteando todos los pasos previos que tenés que hacer para llegar a esa meta y la vas a pasar pésimo. Claro. Si yo solo pienso en el título, apenas empecé la carrera, olvídate. Sí, el camino va a ser tremendo. No somos conscientes del paso a paso. Que el primer paso a paso es hasta ir a cursar. Claro. Intentar prestar atención a la clase. Intentar tener los apuntes. Entendés como que hay un montón de pasos previos que siempre queremos saltear. Claro. O sea, no hay como una concentración o una valoración o un vivir el proceso, digamos. Exacto. O sea, quiero llegar allá directamente. Exacto. Totalmente. Y eso hace que se nos desdibujen muchas veces nuestro propósito, nuestra meta. Tu propósito puede ser tener un título, recibirte o terminar el colegio, tener tal trabajo. Donde ese camino va a ser sinuoso y no va a ser divertido. A nadie le gusta un fin de semana encerrarse a estudiar. Pero como tu propósito es más grande, o sea, te bancás lo que haya que hacer, digamos. Pero no es fácil. Claro. Para nada. Bueno, Lucila, la verdad que súper interesante. Me encantó conocer esta terapia y conocerte a vos. Así que te agradecemos por ser parte de este capítulo del Nudo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer. Gracias por ver el video.